Ni las manos limpias ni la cola corta, y sí una lengua larga, dijo Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, en referencia a Romero de Champs, luego de que el líder sindical de Pemex se declaró con las manos limpias. Pueden provocar un ja, 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 ni las manos limpias ni la cola corta, lo único que tiene es la lengua larga para decir que tiene las manos limpias, pero tiene una cola del tamaño del periférico. El dirigente nacional de los PRD criticó la reforma que acota el fuero de políticos, esto es gobernadores, secretarios de estado, senadores y diputados, menos al presidente de la república que conserva esa figura. Pues no que no hay intocables pues, o sea a lo mejor plurales, intocables y solo hay un intocable, me parece que es una reforma incompleta que pone en entredicho el discurso oficial. Rosa Nelly para Noticieros, nuestra visión.